Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Link of Legends En este caso estamos con Seth en la top lane Quería mostrarles una partidita de Zyra, no se va a poder Una skin de prestigio y eso Hay una cosa que quiero informarles El jueguito se está volviendo difícil por la comunidad Se está volviendo muy, muy, muy difícil de llevar No sé qué está pasando Link of Legends no estoy jugando por eso mismo Voy a hacer después una crítica Porque se está volviendo muy difícil Hacer cualquier tipo de contenido audiovisual Con respecto a League of Legends Posiblemente haga la guía Esperaría hasta los nuevos objetos Y empiece a hacer guía de campeones En vez de traer partiditas así sueltas Porque en serio se está volviendo sumamente complejo Grabar lo que sea En la partida anterior Se fumo una FK Bien, lo soporté Vamos bien Iba a feriado en mi línea Y una Alistar de otro equipo De otro país No voy a decir el país Porque no quiero flamear Por otra cosa El support Era un Alistar Me empujaba a los enemigos A melee Yo siendo una Zaira Vale No podía Yo no podía Y bueno Me fue FK Me quedé Viendo Leskin En En vida Así que Voy a poner un ward No, no tengo wards El mío lo puse ya Así que No veo qué pasa Aquí no hay nadie Me voy a la top Es un shone Y hay un shone en medio Bueno Volviendo Volviendo al tema No quiero Se pone difícil ¿Vale? Se me ha puesto Muy Cuesta arriba Pin Pin Gracias bro Bueno Vladimir Al principio Me acaba de partir la cara Sí, la mamá Se partió la cara Qué bien Qué bien Se cura un huevo El hijo de perra Tengo que fijarme Porque la Segunda Q Me la va Puede meter A partir de que tenga El Coso rojo Así que Perfecto Ya no Pin Y Vale Relentiza Ahí Yo un nivel 2 Le puedo hacer un tradeo Entero al señor este Tengo que tener cuidado Por eso Porque puede estar Pokeando a la distancia Y yo no Vale Vale Uno más No Gracias Y pues eso Mitad de vida abajo Dos golpes Y Tengo que esperar La E Para hacer tradeos Con este señor Vale Vale Va Uuuu Casi me reviente El cabrón No sé por qué tengo Tanta regeneración Debo de tenerla en runas Pero Tengo que hacer algo Con resistencia mágica Para evitar a este tipo Porque Me revienta Y de forma Bastante interesante Eh Quiero ver Es nivel 4 No sé por qué Pero Bueno Vale Yo me regenero Con Cada básico Que meto Así que Vale 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 Interesante Vale Ahí está Lo malo es que Me voy a tener que hacer Un poco de resistencia mágica Al principio Cosa que no me gusta Pero No sé qué le pasa A alguien No sé qué está pasando ahí Pero yo por si lo buscas No voy a ver Vale El Vladimir Me sacó mucha ventaja Por el simple hecho de ¿Ese tiene ignite? No Tiene TP A ver si me puedo llevar Una plaquita Ah No traje el demoler No me gusta jugar Set sin demoler Pero No sé qué está pasando Ahí abajo Pero yo le voy a sacar Red y todo Vale Espero que no se lo haya llevado El Vlad Porque me jodería mucho Ya Listo Nivel 5 Nivel no sé cuánto Pero Vamos a iniciar Un tradeo bien ¿Tiene ward? No Vale Resistencia mágica De primeras De segundas Esto Y Tan tranquilo Que me quedo Me llevo eso también Por tener Regeneración de vida No está No está No, no, no No está Torriendo Vale No quiero que me meta La Q cargada Ahora sí Ahora sí Casi Uy, los minions Uy, los minions Uy, casi me revientan Los putos minions No hay problema Con estar contra un personaje A melee Me encanta Me encanta que Toma Vale, ahora Puedo hacer Un full engage Porque este va a tener La Como pueden ver Full engage No sé cuánto le saqué De la ulti Pero lo reventé Me tengo que hacer Un corta curaciones Quizás de primer item Porque el señor este Viene muy arriba Así que Es Cédula de mir Es esperar el momento Chicos No morir No cagarle al principio Y esperar el momento Ustedes vieron Que yo me esperé A tener la definitiva Yo con este bicho Me suelo subir Siempre la Q De primeras Porque es el daño Principal Al menos yo lo considero El daño principal Hay gente que Considera Que el daño principal De este bicho Es la La W Y lo entiendo Porque Vamos Es Es Full daño Así que Me voy a comprar Unas botitas Este no puede Pusher tan rápido Es un Vladimir Necesita más AP Para empezar a pushar bien Y Creo que me voy a hacer Brisho Trinity Me lo hago Casi siempre Con este bicho Por el tema De Del golpe Doble Y ese Tipo de cosas Me lleva Ah Tengo más niños Que él Estúpidamente Se fue de aquí Pudo haber guardiado aquí Y eso El que se murió Dos veces Es mi Mi JG Lastimosamente Les dije Si tengo trozo afekaz Me tiro Me piro Y es lo que voy a hacer No pienso No pienso Soportar Más Trolls Vale Este me quiere meterla En efecto Nice Vale Me acaba de tirar la ulti El señor este Y Y no sacó ningún Reddito En realidad Así que Yo ahora me curo No tiene tanta curación Vale Vale Me quiero Bueno Ese era el tema Yo marqué Pero bueno Parece que nadie De mi entorno Se ha dado cuenta Que marqué Qué raro Que Está jugando El desilmacho Yo le marqué Que está guardiado Y no debe De tener lente Así que Vamos a ver ¿Quién es el medio? Un shonen Por ahí le puedo hacer Un full engage No sé Vale Vamos a poner un guarda Aquí Lo tenían Reguardeado Al 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 JG Lo acaba de matar Bueno Interesante Eso es útil Bueno Está bien Creo que lo Hice Ir para atrás Así que Está súper bien Espero haberlo Hecho Vaquear ¿No? Mi ulti Responde en 92 Tengo en 60 Para ir a comprar Una compra Free Así que bien Este debe tener Este debe tener TP Eh Yo esta no me la había llevado Pues nice Me he llevado Una kill Entre tradeo Y tradeo Así que nada Es aguantarle el tradeo Un poco Y Herbol Tiene Heraldo El último problema Vale Me estoy fijando Todo el tiempo Tengo Tengo todavía Vale Nada Está Tengo muy poca velocidad De movimiento Y me acabo de dar cuenta El por qué No tengo botas Oh por Dios Me he dado cuenta Recién Así que vamos Con las botitas De resistencia Mágica Que me sirven Muchísimo Contra este tipo De mashups Y Y Y Y Y Esto Esto Y esto Y volvemos A la línea Mierda Me molesta Mucho Que no No pase nada Cuando hago eso Es que Tendría que Predefinirlo Porque Yo no tengo El mapa grande Como para El que se está muriendo Mucho Es Melisín No Si Es raro Que las otras líneas No estén respondiendo Saben De ninguna Forma Pero bueno Ahí veremos Podría ir a hacerle Un tradeo Al Shone Pero Nah Pa que Tengo bacteriófago Lo que me da velocidad De movimiento Cada vez que golpeo Voy a poder quitar Un poco mejor Y Eso Nada Todo eso Es tradeito Que se come El tipo este De gratis El tema Son las curas Que tiene El bicho Este Otra vez La ulti Bueno Parece que le gusta Usar la ulti El tipo este Casi Lo mato Las curaciones Me he hecho Mierda Voy a ver si hay frutita No creo que haya frutita Pero Se está curando mucho Tengo que hacerme un corta curación Ese Vale Tengo para hacerle un Vale Se la comió Vale Tiene curación reducida Contra minions El tipo este No tendría que ser Tanto problema A ver si puedo Nice Que tarde en vaquear Yo tengo curación En base a No quiero que me meta La Q cargada Porque si no Va a tener Más vida Que ya tiene Más vida Que yo Ojo ¿Me metió la ulti? No, no No A ver si puede matarlo Con mitad de vida No creo que No creo que Se haya Tanto problema Compro esto Tendría que esperar El brillo Pero Parece ser que Mi JG Se tomó el tiempo Para que se cure What the fuck Man Seguro que no está Trolleando mi JG Wow Wow Increíble Metió Todo el combo Mal Muy bien Y el shone De ellos Está mamadísimo Y yo sin farmear ¿Sabe? Por estar Contra un AP ¿Qué es ello? League of Legends Te odio y te quiero Te odio más Pero bueno Este Tiene Se Bueno Los odio Tanto Genial Y el Lessing Que no puede hacer Nada macho Pues eso Y el Veigar Ahí Y el Shone Tirándome la torre Pues listo Ay Dios mío O sea No está haciendo A nadie Intencional No es Que sea una mala Persona Ni nada Pero Está jugando Regulinchi ¿Saben? Y molesta El Shone Les está partiendo La boca A todos Y lastimosamente Se va a notar Así Así que Vamos a ver Que podemos Hacer Vale Lo bueno Es que me voy A poder hacer Esto Creo Genial Me llevo esto Vale Y esto También Y Esto Voy a tener que hacerme Un randuin Por los críticos Del Shone Creo que Esta la puedo Tirar Sin necesidad De tirar Heraldo Pero Es muy Preocupante Que estén Trolleando O que No sea No esté Al nivel El El JG No pueden matar ¿No? Vale Shone No sé Me voy a hacer Un randuin Vale Para Evitar el tema De los críticos Y esto Y tirando El JG Se hizo dos dragones Está bien ¿Esto está siendo grabado? Sí Vale Estoy sufriendo Se murió Mi La serie Se está Bulldeando Raro Pues el 5 Y está Corriendo Raro Voy a abrir El mapa Con el Heraldo Eso está Bien Peco El problema Es esto Que no sabe Meter los combos Y es Un pedazo De problema Vale Vale Nice Voy a Tres V